Música de rey Gracias mi hermano, eso si He creado un ángel verde y gris Que se pasea de noche, no lo puedo Quiero ver la luz que evitan Quiero ver en los sueños de la realidad No te escapan los niños si no quieres mas No te cebo los gritos de mi hija Escuchame He creado un ángel verde y gris A veces la llevo bajito porque está Le busco por la calle, camino a través de hecho de mal No, si tu no estás A veces tengo que estar de triple corazón A veces, a veces, a veces, a veces A veces pienso con estas que no te fuiste Que regresas, me besas y me dicen no estés triste nene Que esta realidad es solo un chiste de mas gusto Y que del tamaño del infinito te gusto A veces subo a la azotea a mirar las nubes y veo Aquellas figuritas que dibujaba el deseo Me acuesto, pienso en ti y si cae alguna estrella Le pido que de tu piel jamás se borren mis huellas Y a veces ando en la pana y en todas las señalizaciones de tránsito me sonríe tu cara Me extrañeo, luego vuelvo a mirar Y me digo estoy delirando, aquí un auto me va a matar A veces no, casi siempre Te imagino en mi camino que me tocas la puerta y cuando abres mi vecino A veces sueño que te cuento los secretos de mi infancia Que tenemos un hijo y lo enseñamos a decir gracias A veces pienso que tu no piensas en mi y que para estar junto a ti no nací Quizás sea así, pero cuando los ojos abro y te veo a mi lado digo amanecí junto a un milagro Conservo tus cartas como un tesoro, tesoro, te adoro e ignoro que más de ti me enamoro solo Quisiera ser el duende que siembra flor en tus poros Y te dejo porque a veces las canciones tienen coro He creado un ángel de X, a veces le hago bajito porque está Le busco por la calle, camino otra vez, le echo de menos que tú no estés A veces tengo que hacer de triple corazón, a veces, a veces, a veces, a veces A veces hago gestos creyendo que me miras y que soy todo lo que hay en tus pupilas Te quiero una pila, ojalá lo mismo tú, la convirtí en un bombillito que no prende sin tu luz A veces no quiero pensar que sin ti tengo frío y que cuando te vas me dejas lleno de vacío Eres lo que han sido, adorarte en mi virtud Me están tocando la puerta, ojalá seas tú A veces no quiero pensar que sin ti tengo frío y que cuando te vas me dejas lleno de vacío A veces no quiero pensar que sin ti tengo frío y que cuando te vas me dejas lleno de vacío